Híjole, ya celebrar un año más en estos tiempos creo que es... No, en tus tiempos no tiene ningún problema. En mis tiempos sí. Y que mis amigos cumplan años también. Yo tengo 76. Ya empieza el orden de desaparición. Es lo que dicen, pero no, no hablemos de eso, hablemos de celebrar la vida. No, al contrario. El problema que tenemos en la vida, y esto es para el querido público, no estamos educados para la muerte. Eso sí. Y queremos evitar hablar de la muerte. Lo único seguro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Entonces, porque nos vamos a morir, vamos a vivir cada día más intensamente, más a gusto. No nos peleemos con nadie, perdonemos a los que tengamos que perdonar y disfrutemos de la vida. Porque nos vamos a morir, eso que ni qué. Oiga, y anécdotas con Lalo, pues va a haber muchas, ¿no? Pero, ¿quién nos puede contar una? ¿Cómo lo ve? Hay una que es increíble, por lo menos para mí es muy especial. Don Fernando Soler, que para mí es una figura ceñera, credencial número uno de la ANDA, primer secretario general de la ANDA. Una de sus últimas películas las hizo con nosotros, se llamó El gran perro muerto, dirigida por Rogelio Eva González, en Tequisquiapan. Y ahí los policías del pueblo éramos Lalo, el flaco Guzmán y yo, el flaco que en paz descanse, Lalo y yo. Y trabajamos con Don Fernando. Pocos de contarles las historias, ¿eh? Sí. Y ahorita estábamos haciendo la cuenta, Lalo y yo, lo que hemos hecho juntos, bueno, es impresionante. El Don Juan Tenorio, películas con Vicente Fernández, películas con Los Almada, películas con Valentín Trujillo, películas con Luis de Alba, con Sayas. O sea, hemos, he tenido el honor yo, de compartir escena con él muchas veces. ¿Qué es el puerto? ¿Y algún libro de anécdotas? No, porque a lo mejor le molesta a algunos. Cuando has vivido tantos años como yo, y has conocido a tanta gente como yo, a mucha gente muy bonita, otra no tanto, pues tendrías que mencionarlos a todos. ¿Qué caso tiene? ¿Para qué le movemos las aguas al río? Si el río está tranquilo. Pero es bonito, ¿no? De repente dejarle a las nuevas generaciones, los antecedentes, anécdotas de ustedes. Para las nuevas generaciones, no fumen. Yo tengo EPOC por fumar, uso un aparato de oxígeno que ahorita me quité, de tramposo que soy, para la entrevista. No fumen. Cuídense y disfruten la vida. Es para las nuevas generaciones. Finalmente, ¿qué se le desea a un amigo como Lalo el mismo, señor? Que Dios lo siga premiando. Porque él tiene una gran ventaja, tiene a su hija, que es su compañera, su amiga, su cuidadora, su hija. Y no está solo. Lo peor de esta etapa de la vida es que llegue solo, que es muy frecuente. Porque se van muriendo quienes estaban contigo. Entonces, que todo sigue igual para Lalo. Oiga, pero usted también se ha acompañado, tiene una nueva novia. Y soy como la viruela. Sí, porque soy. Le pego la niñez, sí. ¿Cuántos años le lleva? ¿Cuántos años le lleva? 31. Y es una relación que ya duró. Pues ya lleva más de un año. Sí, por favor. Y quién sabe por qué, hay que preguntarle a ella. Este, es una bendición de Dios. Yo le llamo que es el postre de mi vida. Por supuesto. Además le da esperanza, le da sueño, ¿no? No, lo que me da es ganas de ponerme un saco, de vestirme, de venir a la fiesta con Lalo. Tal vez si yo estuviera solo diría, o sea, a lo mejor no voy, ¿no? Estar solo, andar solo, venirte a sentir solo, pues no es agradable. Tener una compañera es maravilloso. Enhorabuena, señor. Felice mucho. Que nos vaya bien a todos. Sean felices. Gracias, señor. Adiós.